y se vuelve loco con fotos de carol g en república dominicana guau hasta yo y bueno la bichota está enamorada de la república dominicana y es que luego de sus dos exitosos conciertos aquí en el estadio olímpico a casa llena la colombiana se ha quedado en el patio disfrutando de las playas y del turismo del país y tras publicar sus fotos en bikini su pareja actual comentó ave maría como el hermano pero que esa frase de atención a la ley al día le di atención como ave maría mire ya mi opinión lo voy a dar serio claro y yo la veo como una tremenda artista real la tipa es dura haciendo música qué pasa han querido meterla a la mala podríamos decir como 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 algo sensual como top model y realmente a mí entender a mi parecer carol g es muy básica tú me entiendes como para poner a uno de que alucinar se cocote más para allá como 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 villalona así que la villa la carol g para mí carol g es básica una mujer muy elegante promedio no es leche para mí como lo es honey honey el leche como lo es nashla para mí el hecho chaquira en su momento antes de estar viejita todavía con el respeto tú sabes respecto musical pero ya chaquira da media si ya de ojos azules o negro entonces carol así ahora sí ya tengo unos cuantos años de eso ya pero carol g para usted no es leche no no promedio es una tipa promedio bonita cuerpo bonito que soy de los que entiendo se ve medio cultivo no no ya sea carol y yo entiendo que se le da como otra imagen y se vende como como un poquito más más dama yo entiendo que puede llegar más lejos creo yo porque pueden entonces haber más más mujeres que se identifiquen con ella con como consen con sensualidad de dama que con ese estilo porque ella como que quiere tirar su vainita a veces como de que mostrar que como tuviera la real cuerpo ella sí yo entiendo que para mí lo importante es en este caso y para ti no para ti no si ella como muchas mujeres en el mundo se sienten bien con el cuerpo que tiene aunque para nosotros diferente al final al final yo puse un ching de salami y se lo mordió todo el caro y hay link en vulgar aquí nosotros ya hay líneas que si yo que nosotros nunca hablamos más y bueno como se puso de una vez que te pusiste rápido y alona después y te rabia entonces carol dice por el nervioso cuando te habla de carol y también señores a la lengua yo que no no le sale la voz cuando le hablan de carol y es así que se pone cuando le hablan de carol y ve los nerviosos no le sale la voz yo pensaba que iba a ir a irrumpir el tema y verlo como se quedó que tú no quieres vamos a moro damos a moro damos a moro carol y que jaylin no jaylin verdad no no mira carol y tiene tiene su tiene sus cualidades pero hay mucha cosita que no se le puede parar el agua otras verdad a nivel de morbosidad y eso pero a fe y le gustó y ese es la materialista pasó de moda antes y meli 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 y la perversa donde se trae ahora si la polvo el chat a un atraviesa una cosa y ya la por así porque tú sabes si chelsea si vitalizó una mujer exportamos la insuperable también si en materia de marteres y así muy dura una canción de ángel acarra como dura